O sea, como que cada vez que le doy, construye muros a esta cosa, entonces es como Donald Trump en sí. ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Identity. El día de hoy estamos jugando con este nuevo asesino. No, sinceramente no espero ganar, la neta no sé ni cómo funciona. Vamos a jugar con este, acaba de salir con la actualización, la verdad no tengo idea. Pero simplemente quiero ver a ver cómo funciona. Según yo va bastante rápido, está avanzando bastante rápido. Hola, hola, ¿qué pasó? ¿Hay lajo o algo así? ¿Qué está pasando por aquí? Lo tumbé, perfecto. Tiradito el chamaco por acá. La neta no sé cómo funcionan las habilidades de este tipo. Ojalá ahí no sea tan complicado entenderle. A ver, vamos a colocarlo por acá. Veo que tenemos esto, vamos a ver qué es. ¿Qué es esto? Ok, se fue, se me va, se me va. Ah, no, no sé, no, se me va. Vamos a ver por acá. No entiendo, no entiendo. Es como una cámara, o eso parece. Porque alcancé a ver a otro superviviente de arriba. Entonces, como que son cámaras. Ahí va la doctorita por acá. La señora doctora. ¿Cómo está? Va, lo voy a liberar. Vámonos por el Tief, que ya está más muerto que nada. Este, vamos a seguirlo por aquí. Uy. Uy, me la picó bien. Oh, fuck. Otra vez. Tief, deja de moverte, por favor. Ah, no le pegué. No le pegué. Otra vez. What the fuck. Listo, tirado. La doctora no sé dónde esté. Ahorita checamos bien para qué funciona esta cosa. O cómo es que funciona este asesino. La neta, no sé. Ahí está la doctora. Estoy segura que está ahí por allá. Vamos a colocar este sujeto. Ah, deja de moverte. Voy a colocarlo por aquí. Este ya se murió. Vamos acá. La doctora está acá de este lado. Ya la vi. Ya se fue. Aquí están los dos. Es lo que están haciendo estos tipos. Hola, doctora. ¿Por qué rayos no te curaste, doctora? ¿Qué rayos te pasa por la mente? Ah, demonios. ¿Por qué tanto lag? Hay como que un poquito de lag, ¿no? ¿No le di? What the fuck. Órale, doctora. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Quién te crees? ¿Qué crees que estás haciendo por acá? Vamos a sentarla por aquí. Vamos a ver. Ok. Estoy escuchando mucho ruido. Supongo que es para distraerme. Ok, lo tumbamos. Me armaron un generador. La neta, no sé qué es esto. Me marca algo por acá. ¿Qué es esto? No entiendo. No entiendo cómo funciona esto. A ver. Estoy escuchando ruido por acá. Estoy viendo pisados por aquí, creo. Me parece que alguien va por acá. Sí, así es. Alguien quiere liberar a esta muchachona. Ya la ha liberado la jardinera. Se me fue la enfermera por acá. Debe estar por acá la enfermera. Debe ir por aquí. Está por aquí la enfermera, eh. Ay, what the fuck. ¿Por qué no avanzas? Está acá adentro. Hay que entrar por acá. Vamos a seguirla. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Viene por acá, eh. Anda por aquí la enfermera. Hay que seguirla. Vean, aquí está. Se está curando. Se está curando. Se está curando. Ahí está. Tirada. La neta, no sé cómo funciona este sujeto. Pero al parecer coloca muros, eh. Al parecer es como... Como alguno que coloca muros o algo así. Pero no hallo bien cómo funciona esta cosa. La neta, no me entiendo. Hay alguien por aquí. Está la jardinerita. Adiós, jardinera. Perfecto. Me llevé el palet, pero tú estás muerta. Ok. Pues al parecer está pintando bien la partida. No sé si son bots o algo así. Porque siento que está muy fácil esta partida, eh. No sé. Ojalá que no sean bots porque me voy a deprimir. Ok, vamos a sentarla. No, no son bots porque ya se está moviendo mucho. Llego, llego. Ok. Adiós, bye. Por aquí anda la otra sujeta. O sea, por aquí anda. No es tan... Ok, a ver. ¿Cómo funciona esta cosa? O sea, vean. Es que es como... 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 Es como... Miren. Construye como muros. ¿Sí ven? O sea, construye muros. Ajá. Ajá. O sea, como que... Cada vez que le doy, construye muros esta cosa. Entonces... Es como Donald Trump en sí. Aquí anda, eh. Aquí anda. Ya la liberó. Ahí van. Claro, tíramelo. Te estoy viendo. Acá vas. Ajá. O sea, como que... Como que este tipo es como Donald Trump. Somos Donald Trump. Estamos construyendo muros para México. Adiós. Ay, no, no te di. What the fuck. No te di. Ah, demonios. Otra vez. Ahí está. Adiós. Este... Ahora el chiste es encontrarla a la otra, eh. Vamos a poner a esta por acá. Esta tipa aquí. Somos Donald Trump, eh. Entonces, somos un viejito muy similar a Donald Trump. Vamos a ver dónde estará la otra tipa. La mecánica. No sé neto dónde puede estar, eh. Puedo intentar buscarla con esto. Por ejemplo, por aquí. No, por aquí no está. Está por acá. Por acá. Aquí está. Mírala. O sea, ven. O sea, es como que poner estas cosas. A ver cómo sales de ahí, compañera. Y luego vamos a ponerlo por acá. Y vamos a ponerle otra por aquí. Y vamos a colocar así. Ok. Está por acá. Vamos hacia allá. Creo que es aquel de allá, el que se ve por acá arriba. Vamos, Donald Trump. Vamos. Somos Donald Trump. Ok. No sé qué onda con este asesino. La neta, no sé jugarlo bien. Está por aquí, ¿no? Sí, está por aquí. Ya se fue. Ok. Sabía que yo iba por aquí. Ok. Se supone yo que de algo deberían de servir los muros, ¿no? No creo que estén ahí como de adorno nada más. O sea, deberían de funcionar para algo. Ahí está. Te llevas el golpe. Vamos a ver si no se los pierde. Acá va. Acá va. Ok. Lo que yo veo es que este es como el fotógrafo. Tiene sus... 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 Sus cámaras. Perfecto. Ya ganamos la partida. Este tiene sus cámaras colocadas por todo el mapa. Entonces, tiene la posibilidad o... O... Como que la oportunidad de estar checando por las cámaras y colocar muros como Donald Trump por todos lados. Para que no se salten estos mexicanos esos muros. Algo así más o menos. Esta tiene la temática de este asesino. Me gusta. En sí esta primera partida pues salió bastante bien. Ganamos. Se me hace raro que haya ganado tan tan rápido porque como que siento que son bots. No sé. Pero bueno. Vamos a ver si podemos hacer otra partida, chicos. Ok. Segunda partida en el mismo mapa con el Donald Trump. Vamos a ver qué onda. A ver si... Ganamos. Hace rato ganamos bien. Entonces, espero que acá también... Ojalá no sea la excepción. Ojalá no hayan sido bots. Que yo dudo mucho que hayan sido bots. Porque acá veo pasos. Ay, camina. Este... Dudo mucho que hayan sido bots porque... Por la forma en como se movían, ¿sabes? O sea... Adiós. Golpecito pa' ti. Ay, fuck. Casi te he hecho golpe. Vamos a colocarla acá abajo. Vamos a colocarla hasta acá, hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo. Y está, no te muevas tanto. Ah, fuck. Quédate hasta el fondo, pero no me muevo. Vamos a... Vamos a acá arriba. Vámonos. Lo malo de este es que no... No puedo dejar nada por aquí. Entonces... Uy, ¿para qué anda alguien? ¿Por qué anda alguien, eh? Entra ahí. Entra ahí. Ahí va la doctora. ¿Se le vas a liberar, doctora? Ah, no le di. Ok. Adiós. Doctora, ¿dónde estás? Ok. Vamos a colocarla... Aquí mismo. La doctora se nos va a ir ahorita. ¿Dónde estará? Parece que no está acá atrás escondida. Porque esté por acá escondida en estas cosas, eh. Sí, acá estaba. Efectivamente. Eh... Ay, doctora, doctora. Bueno, ya me armaron un generador. No importa. Yo aquí tengo dos. Eh... Bien, si quisiera. Ya no... Me podría evitar salir, eh. ¿Saben? Entonces... ¿Quién está? No hay nadie. Acá. Ay, what the fuck. Ok. Está bien. Igual estaba viendo allá. Entonces, nada que ver. No le di. Excelente. Ok. ¿Qué te quieres quedar aquí, doctora? Fuck. Ah, demonios. No, 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 no. Ya me la... Me la aplicó bien la doctora, eh. Me la aplicó bien. ¿Dónde estás, doctora? Por acá. Venga, chepa acá, doctora. Doc. Doc. ¿A dónde va, Doc? Soy Donald Trump. Y vengo por ti. Ok. Ya dos muertos. Por lo menos ya empatamos la partida. Ya no me siento tan mal de la perdón. Por aquí anda el... El... Este Lucky Guy. Así que hay que tener cuidado. Por aquí anda, eh. Por aquí anda. Este... Los otros tipos están armando bien los generadores porque no se escuchan. Este... Entonces hay que tener un poco de cuidado. Este... De que no... Bueno, que la doctora ya se murió. No creo que la liberen ya. Entonces... Vamos a empezar a movernos ya porque si no... Se nos acaba la partida y perdemos. Bueno, ya no perdemos. La empatamos, como les digo. Acá está Lucky Guy. Se ve. Ok. Lucky Guy. ¿Qué estás haciendo, compañero? Ah, no. Tú no eres Lucky Guy. Es el TF. Soy Donald Trump. Compañero. Lucky Guy se quedó bugueado. ¿Qué? Claro. Claro. Quiere me engañar, compañero. Quiere me engañar. Igual acaba el TF. El TF no se supe esconder un poco bien. Igual que yo. Como que el TF es igual a mí. Como que no sabe jugar. Pero bueno. En fin. Adiós, TF. Excelente. Estamos jugando bastante bien con el Trump, eh. Para ser Donald Trump, me cae bien. Vamos a colocarlo. Ahora sí, esta está en la última silla. Ponto por acá. Cómodamente. Y vamos. Aquí está Lucky Guy. Adiós, Lucky Guy. Excelente. Pues bueno, chicos. Ganamos la partida bastante rápido realmente. Realmente no pudimos utilizar aquí los muros. Pero bueno. Igual vamos a colocar algunos contos por aquí. Esto es la frontera de Estados Unidos. Acá de este otro lado está México. Ok. Ah, ya no me dejaron construir. Pero bueno. Iba a dividir la frontera entre México y Estados Unidos, ¿no? Bueno. Igual me gusta mucho este asesino. Tal vez me falta un poco practicar más con lo de los muros. Pero en esta partida no se nos dio tanto la oportunidad para practicar. Ya que pues básicamente todo el rato se estuvieron ahí en la casa esa. Bueno, en la iglesia principal ahí en el sótano. Lucky Guy intentó salvarlos bastante bien. No lo lograron. No pudimos aprovechar al máximo este asesino en esta segunda partida. Pero bueno. Igual me gustó. Me agrada el Donald Trump en este juego. Qué bueno que lo agregaron. Y ustedes, pues no sé. Déjenme sus comentarios. ¿Qué tal les parece este asesino? Déjenme saber si de verdad dos muros hacen daño. Porque la neta no he investigado nada. Así que bueno. Igual espero que les haya gustado mucho la partida. Espero que se suscriban, que comenten, que me dejen su like. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.